Estamos siempre para atenderle a la gente que necesita algunas actividades que se está presentando ahora en la parte de la fiesta de Navidad y Año Nuevo, que se está yendo y se maneja mucho movimiento de divisa, digamos, en casas comerciales de diferentes negocios. Lo más importante hoy en día es saber, una vez que vamos a estar adquiriendo algún tipo de mercadería y la parte de la moneda que están circulando, porque tenemos denuncias que supuestamente hay billetes falsos que están corriendo. Y para que los comerciantes tengan un poco en cuenta los puntos de identificar los billetes en circulación. ¿Cuáles son los hechos que más son frecuentes en esta época de la Año Nuevo? Y hoy en día tenemos más la denuncia, la parte del cibercrimen, la estafa por redes sociales, que muchas veces nos llega un link de un supuesto banco en plaza que nos dice para actualizar nuestros datos. Y hay personas que inmediatamente acceden, que supuestamente le piden los códigos de su seguridad en cuanto a su tarjeta de crédito, débito. Y de esa forma se saca el seguro, la parte de los PIN de seguridad en cuanto a la banca web que se maneja. Y hay muchas personas que son víctimas o que fueron ya víctimas del vaciamiento de cuentas de ahorro o de caja de ahorro en el banco. ¿Aprovechan los delincuentes ahora que viene la guinaza? La parte del movimiento de esta fecha, los delincuentes aprovechan en todos los sentidos. Buscan la forma de estafar y de engañarle a nuestro ciudadano. ¿Qué debe hacer la persona en caso de recibir este link? Por supuesto. Una vez que una persona recibe un link de un banco, digamos, tiene que acudir al banco en plaza para que pueda informarse mejor con su asesor bancario o algún gerente del banco para que pueda asegurar si en verdad existe esa solicitud en cuanto a las informaciones para actualizar su dato por medio de la banca web al banco en plaza. Comisario, a la hora de manejar el efectivo, ¿cuál es la recomendación principal? ¿Hacerlo con efectivo o hoy día se puede usar las transferencias vía web? En todos los sentidos. Los comercios están habilitados en efectivo o por transacciones bancarias, por compra, por medio de hoja de cheque, por tarjeta de crédito. La casa comercial le habilita de todas formas para que pueda vender su producto. Pero en cuanto al billete falso, si está circulando, tiene que hacer la denuncia en esta oficina para que podamos hacerle un poco el seguimiento. Porque muchas veces la casa comercial dice que es falso y empieza a perforar los billetes y normalmente se le pone un sello que es falso, si en verdad es falso. Porque nadie puede determinar si el billete es falso porque se tiene que meter en un peritaje para que se pueda determinar si en verdad es falso o no. ¿Y el sistema para detectar los billetes? La mayoría de los contadores de billetes ya tiene el sistema para identificar si es falso o no. Inmediatamente ya bloquea la máquina del contador de billetes.